Argentina y Brasil sortearon con éxito sendas pruebas de fuego en La Paz y Lima y lideran con puntaje ideal las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Qatar, luego de jugarse sus primeras dos jornadas. En este martes 13 también sumaron sus primeras victorias Ecuador en Quito y Paraguay en Mérida, rubricando una fecha con tres triunfos visitantes. Colombia y Chile, por su parte, repartieron puntos en Santiago. Chile y Colombia protagonizaron en Santiago de Chile un emotivo 2-2 que deja con un mejor sabor de boca a los cafeteros. La visita lo ganaba gracias al tanto de Lerma, pero los dueños de casa le dieron vuelta con goles de Arturo Vidal de Penal y Alexis Sánchez. Cuando parecía que La Roja se quedaría con los tres puntos, una aparición del inoxidable Radamel Falcao sentenció el resultado final. Brasil remontó dos veces el resultado en Lima para lograr una contundente victoria sobre Perú por 4-2. La gran figura fue Neymar, autor de tres goles, dos de ellos de penal. El restante tanto brasileño lo anotó Richard de Andrade. André Carrillo y Renato Tapia marcaron para los peruanos, que terminaron con 10 por la expulsión de Carlos Zambrano y siguen sin poder vencer a Brasil por eliminatorias. Paraguay sumó su primera victoria de la campaña a costa de Venezuela, a la que superó angustiosamente por 1-0 en Mérida. El argentino nacionalizado paraguayo Gastón Jiménez, a cinco minutos del final, anotó el único tanto del partido en el que fue su primer gol con la albirroja. En tiempo de descuento, el arquero visitante Antoni Silva le desvió un penal a Yangel Herrera. Ecuador recuperó la sonrisa rápido en las eliminatorias, luego de lograr un contundente 4-2 sobre Uruguay en Quito. El juvenil de 18 años Moisés Caicedo, Michael Estrada en dos oportunidades y Gonzalo Plata anotaron los goles de la tri, que dominó a su rival de principio a fin. Luis Suárez marcó los tantos celestes, ambos de penal, decorando el resultado de un partido que ya estaba definido. Así quedó la tabla de posiciones en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. La próxima fecha arrancará el jueves 12 de noviembre. Este fue un reporte de Esperanza Torres con información del ente rector del balompiela FIFA, para Express News Noticias.